¿Cómo podemos crear la mejor versión de nosotros mismos? Sino directamente crear ese codiculum, ese LinkedIn, esas cosas que nos permitan construir muchas oportunidades de vida en general. Ahora, yo les hice una pregunta la ocasión anterior, no sé si se acordarán. Bueno, hice muchas preguntas la ocasión anterior y ahora yo quiero ver si se acuerdan de alguna pocotón de preguntas que se hizo. ¿Algunas se acordarán de las existenciales o las no existenciales? ¿Se acordarán de alguna? ¿Cuál, disculpa? ¿Alguien tiene problemas aquí? No problemas con estar aquí, obviamente, porque creo que todos los tenemos. Esa es otra conversación y eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero, ¿alguno de ustedes tiene algún problema en estos momentos que les está sucediendo? O sea, vamos a iniciar a partir de lo más básico. Vamos a desgranar un problema. Vamos a entender cuál es la lógica que hay detrás de un problema que nosotros podemos encontrar en nuestras vidas. A ver, ¿cuántos de ustedes en estos momentos tienen un problema de lo que sea? Por fajarse en la mano y les voy a contar de una sola vez. Un problema de lo que sea, por más bobo que sea. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tenemos diez personas. Supongo que en esto tenemos vidas perfectas o tienen vidas perfectas. Evidentemente, la mía no es una vida perfecta. Eso sí se los puedo dejar muy claro. La del profesor Víctor tampoco es una vida perfecta. El ser humano tiende a la imperfección. O sea, muchos tendrán diferentes hipótesis de por qué los seres humanos somos imperfectos en ese sentido. Pero eso es ya entrar directamente en una discusión en la que probablemente todo el mundo tenga su opinión diferente. Y ¿saben qué? Está bien, está cool pensar diferente. Por favor, háganlo. De hecho, eso es lo que se necesita más en esta vida, en este universo, en este multiverso, en el 616, en el 838, a donde sea que se quieran ubicar desde el punto de vista marvelcístico. Que ya desde que salió She-Hulk, pues ya perdí por completo el timeline de mi existencia. Y ahora no encuentro mi abrazón de vida. Pero eso vamos también a descubrirlo. Entonces, problemas. Problemas tenemos todos. O sea, un problema que a mí, no sé si a ustedes les pasa a diario, es el tiempo que ustedes demoran entre lo que se despiertan y entre lo que se despiertan mentalmente. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a decir, despertarse. Deme un segundo. Despertarse. Mentalmente hay una diferencia. Es diferente. Es diferente a verdaderamente despertarte. Y tú me preguntarás, Joel, en estos momentos, ¿a qué sustancia te encuentras? ¿Qué es eso? Opa, en estos momentos, ¿a qué sustancia tú te encuentras específicamente? Esto nos pasa a todos. ¿No les ha sucedido que en algún momento ustedes se despiertan? Sí. Y están ahí como que mirando al techo, pensando en la existencia, pensando en la inmortalidad del cangrejo, los ñeques, el aljibe, al cual todos tenemos que abrazar, adorar y amar, en todos los sentidos de la palabra, como símbolo sagrado de nuestra Universidad Tecnológica de Panamá. Oremos. Todos tenemos, hay una diferencia. El tiempo es, uno no se despierta, al menos que sea un susto. Y que tú te despiertes de susto de que está temblando el mundo. Pam. Se está acabando el mundo. Pam. Y no voy a decir la otra parte que viene, porque ustedes ya saben qué es lo que viene después de eso. O sea, al menos que no sea por un susto que uno se despierte y nuestro sentido directamente te ponga en un estado de alerta, siempre va a haber un diferencial de tiempo. Si lo queremos ver de esta manera, vamos a representarlo en una recta numérica. Este es el momento cero en el que yo me despierto. Vamos a colocarlo. Aquí yo me despierto. Vamos a ponerlo físicamente. Un despertar físicamente. Y este es el verdadero momento en el que yo me encuentro despierto. Despertado. Ustedes dirán, hey, pero no es la misma cosa. No. No sé si les pasa que en las mañanas hay una... Esto que ustedes ven aquí es un diferencial de tiempo. Aquí hay una diferencia de tiempo que existe entre ambos puntos. En el momento en el que tú te despiertas, no es que automáticamente comienzas a hacer todas tus cosas. Probablemente quedas tu cabeza divagando, pensando, tengo que hacer esto hoy, tengo que hacer esto hoy, tengo que venir a escuchar a Joel y a este man me tiene harto todos los días, se inventa una cosa nueva y diferente. Entonces, uno se queda como en un periodo, como si estuviese un videojuego totalmente lagueado. Como que... Hasta que uno hace ese esfuerzo y es como que... Cha, me tengo que despertar. Bueno, viene. Y ahí uno va y después va al baño, hace sus necesidades fisiológicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo del número que le quieran asignar, evidentemente a cada uno de ellas, se baña y ya pues viene y toma el transporte o toma su auto o lo que sea para venir a la universidad. O se pone a hacer tareas o se pone a hacer cualquier cosa. Hey, no pasa nada. Eso es un problema. Pero vamos a ver qué sucede. Esto, aquí hay una diferencia de tiempo. Ustedes me dirán, esta diferencia de tiempo se puede acortar, ¿verdad? Si eso al final, si lo representamos matemáticamente en una recta numérica, en la que obviamente aquí yo tengo valores y unidades de tiempo, porque es la única forma de medirlo, porque de hecho hay algo interesante. Los griegos, en su filosofía, ellos pensaban que el tiempo era el gran ordenador de todas las cosas y que el tiempo era cíclico. O sea, no sé si habrán escuchado este pregón de no tropezarse dos o tres veces con la misma piedra, o que viene alguien y se tropieza con la misma piedra. Bueno, igual el que coge consejos llega viejo, otros pregones, por cabeza ajena nadie aprende, es la realidad. ¿Cuántas veces este señor que está aquí no me ha dicho, Joel no hagas esto, Joel no hagas esto, Joel no hagas esto, Joel no hagas esto? ¿Y adivinen qué hace Joel? Justamente eso que habían advertido que no hiciese. Entonces, nosotros somos seres de costumbres. Nos habituamos a hacer determinadas cosas. ¿Cuántos TikToks, cuántos deals y cuántas cosas en Instagram no habrán visto de influencers gallos que se juran que ellos influencian a las masas y son líderes de las masas? Pero tengo que aclarar que esas masas a las que ellos se refieren son a las tortillas de su casa. No son influencers, no influencian a nadie. Habrán visto de que, bueno, vamos a hablar con mi rutina matutina, mi morning routine. Y empiezan y que, bueno, me despierto. O sea, es que si vamos a hacer la simulación, vamos a hacerla bien. Porque los manes siempre andan con su iPhone. Bueno, me despierto. Aquí estoy acompañándolos a todos, a todas, para que vean cómo yo me... Aquí me acomodo la cara. Ya estoy bello, hermoso, precioso. Después de eso, get ready with me. Entonces, el get ready with me, me acomodo. Y bueno, aquí voy listo para la universidad. Aquí con mi metrobús, con mi auto, mi último automodelo. Que no tengo plata, pero tengo que fingir que la tengo. Entonces, pues bueno, aquí llegué a la universidad. Y ahí me entro a clase. Ay, no, este profesor me tiene harto. Todos los días hablando locura. Y ahí sale un TikTok. Esa es la forma en la que nacen los TikToks, ¿verdad? Esa es la forma en la que nacen los Reels y todas estas cosas. Bueno, suena a chiste, suena a broma. Y puede parecer la parodia más gaia que ustedes han visto. Créanme, de comediante y de hacer stand-up comedy, si eso lo hiciese como profesión, yo me muero de hambre. Pero, es que el primer día. Así que no se preocupen. Pero el ser humano es un ser humano, es un ser de hábitos. Entonces, al ser un ser de hábitos, uno usualmente este tiempo ya lo tiene muchas veces medido. Este tiempo que pasa entre que tú te despiertas físicamente y el momento específico de tiempo en el que tú estás despertado. Yo les voy a dar mi caso y me gustaría escuchar el de ustedes. Yo me despierto todos los días, o al menos eso trato, con las 25 alarmas que tengo. Porque, claro, yo creo que algo que nos podemos compartir todos aquí es que mínimo tenemos como 50 alarmas para tardar de despertarnos, al menos que seamos personas con un reloj biológico súper puntual, súper permanente. Yo les voy a ser honestos, ese no es mi caso. Entonces, yo me despierto usualmente a las 6, 6 y media de la mañana. Ese es mi rango de tiempo para despertarme. Que he visto, por lo menos en el último tiempo. Que me despierto. Vamos a ponerle despierto. A las 6, 15 aproximadamente a M. Pero ese es el momento en el que yo estoy regado, tirado con acá, en mi cama, o en la silla gamer, que son muy buenas para dormir, déjenme decirles. Perfectas. Esto no es publicidad paga para las personas que no están viendo YouTube, pero las Sharkunga y el Bruce son las sillas gamer más cómodas que existen para dormir. Simplemente echa eso para atrás a 160 grados y ahí fue eso. No, en verdad se lo digo. Obviamente después me genera dolor de espalda, la ciática, hemodoide. No, no, eso es hemodoide, eso es otra cosa. Pero yo me quedo en un periodo de tiempo en el que mi cabeza está pensando en la nada. Literalmente está pensando en la nada. Estoy desperdiciando mi tiempo. Ustedes dirán, no. Imagínense una computadora. Véanse cada uno de ustedes con una computadora y su cerebro, que en efecto es una computadora. Su cerebro, el de cada uno de nosotros. ¿De dónde creen que surge la inteligencia artificial? A ver, ¿qué opinan? ¿De dónde creen que surge la inteligencia artificial? Porque esto no es solamente Joel hablando y echando cuentos. A ver, ¿qué opinan? ¿De dónde creen que surge el concepto o la idea de crear esa inteligencia artificial? A partir de la simulación del cerebro. ¿Está clarito? La inteligencia artificial, en cierta medida, obviamente, esta no es la definición formal que tú vas a encontrar en el libro, que en la Wikipedia, que en todos lados. No es más que tratar de emular la manera en la que nuestro cerebro y nosotros mismos pensamos para poder tomar decisiones. Entonces, sigamos con la idea del momento en el que nosotros nos despertamos. Ese tiempo que tú dices, pero es que estoy perdiendo el tiempo. Lo que estoy chequeando, no, hombre, que en la madrugada una gente allá de China me mandó como 50 e-mails. Después los manes de Japón aparecieron y después el profesor Víctor mandó otros 200 a la madrugada. Lo cual, debo admitir que los de él son bien interesantes. Propone buenos artículos científicos. Pero siempre son en un tiempo. Y obviamente, uno se pone como a verlo en lo que ve en el Instagram, en lo que ve en el Twitter, que es la cosa más tóxica que existe en el universo. Entonces, uno se intoxica un poquito en la mañana apenas se está despertando. Y pues nada, de ahí dices, bueno, ahí va eso, vamos a comenzar el día. Ese periodo de tiempo que sucedió en que tú te despertaste físicamente y estás despertado, es decir, que vuelves a estar en un estado de alerta, esto genera qué? Un estado de alerta. Que todos tus sentidos en ese aspecto se encuentren ready como el predio. O sea, literalmente, Eddie, que tenga miedo a morir, que no nazca. Vengan, porque ya estoy despierto. Ahora, no sé si habrán visto anteriormente casos y habrán visto videos muy graciosos en Instagram, en YouTube y todo esto, cuando se dan los temblores, cuando se dan los terremotos y toda esta cosa. Que la gente de la NASA salen bóxer, salen panty, salen todo esto de las casas. ¿Por qué? Porque no pasaron por este proceso entre que se despiertan y están despertados. Simplemente pasaron y entraron a un estado de alerta automáticamente. Y ojo, esto no es que sea malo. Estas son reacciones e instintos que tiene el ser humano. Todos somos diferentes, ¿verdad? Nuestro cerebro, todo el cerebro de todo mundo funciona de la manera más diferente posible. Y ¿saben qué? Esa es la cosa más cool que puede existir. Pero ustedes me dirán, ¿esto cómo puede ser un problema? Vamos a ver cómo encontramos un problema. Y vamos a ver cómo nosotros, porque la idea es reducir este tiempo, ¿verdad? Reducir el tiempo, ¿qué pasa? En el que yo me despierto y en el que yo estoy despertado. Es decir, que estoy en estado de alerta. Yo quiero cada vez más tratar de reducir ese tiempo. Obviamente, ahí hay muchas otras variables a tomar en cuenta. Si tomo medicación específica, hay algunas pastillas que le dejan a uno cierto sueño de retraso, cierto sueño de letargo. Son cosas que obviamente no vamos a tomar en cuenta, porque si no, de aquí salimos con 344 variables diferentes. Y de la nada, pues, creamos el multiverso y voy a donde Kevin Feige, ahí en Marvel Studios, se lo presento y me dan 25 millones de dólares. Bueno, y lo repartimos entre todos nosotros, ¿les parece? 25 millones, si creamos un multiverso nuevo. Ah, ya vieron que estaba hablando de plata y todo el mundo dije... Bien, ¿qué sucede? Esto es un problema, pero para analizar un problema, uno tiene que hacer una serie de pasos. Esta es la serie de pasos que yo hago para analizar un problema. Cada uno puede tener su propia forma lógica de analizar y pensar y ver cómo entender un problema. Porque ustedes dirán, bien, ¿cómo voy a hacer yo para resolver un problema si ni siquiera lo comprendo? Y yo quiero resolver esto, hermano, y tú me estás viniendo de que te despierta, que no te despierta, que sale la otra persona en bóxer, el otro en panty a las 3 de la mañana porque hubo un terremoto. No, hombre, deja ese cuento, aterriza, aterriza que yo tengo demasiado problema en la vida. Estoy cansado, estoy estresado y tengo la presión alta. ¡Ayúdame, Calderón, ayúdame, que yo sé que tú puedes hacerlo! Pero, entonces, es hora como de aterrizar, pero para eso hay una serie de pasos lógicos, porque nuestro cerebro funciona a través de conexiones lógicas. Los algoritmos, ¿se acuerdan de los algoritmos, verdad? Los algoritmos no son más que una serie de pasos que hace nuestra computadora bajo un determinado lenguaje o bajo un determinado patrón para ejecutar un proceso. Y para eso, de nuevo, entramos a un sistema. Nosotros, todos los seres humanos, somos un sistema. Y ese sistema tenemos que verlo, porque ustedes dirán, hay dos formas de analizar un problema. La primera forma es por tanteo, es decir, tú vas probando soluciones y tú vas viendo por tu cabeza cuál de estas soluciones te sirve, cuál de estas soluciones no te sirve para nada. Y la segunda es haciendo y usando algo que se llama el pensamiento sistémico. Vamos a ver qué es ese tema del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es una de las cosas más densas que puede existir, pero estoy seguro que les va a ayudar como no tienen idea, no solamente en su vida universitaria, sino en toda su existencia en este planeta plano terrenal, lo que puede existir, y después cuando se encuentren a Dienja, en el más allá, y todas esas cosas. Es de la izquierda en cruz, así mismo es. Entonces, vamos a ver dos cosas. ¿Cómo ustedes resuelven un problema? Digamos que ustedes quieren, vamos a plantear el problema que tengo yo en este momento. Que el tiempo en el que yo estoy despierto y el que estoy despertado, en todos los sentidos de la palabra, es bastante grande. En ese sentido, yo estoy despertado casi a las 6.50 de la mañana. Pero ustedes dirán, ¿cuánto es la diferencia de esto? Bueno, brother, aquí te estás comiendo 50 menos 15, 35 minutos. Te estás comiendo 35 minutos sin hacer nada, regado en tu cama, tirado con ACA. Podemos representarlo. Usted vendría siendo igual a 35 minutos. Estás 35 minutos. Ese es un problema que yo tengo ahorita, que casi en promedio, y ojo, estoy hablando con cifras promedio, estoy 35 minutos en mi cama, casi que sin hacer nada productivo por la humanidad. Y yo tengo clase a las 7 de la mañana. Así que imagínense todo lo que tengo que hacer en 10 minutos para tratar de llegar temprano. Ese es un problema que obviamente desmejora mi calidad de vida porque tengo que venir a una cantidad que no voy a mencionar porque esto está siendo grabado a una velocidad específica en el corredor para poder llegar temprano a la universidad. Y como esto está siendo grabado, pues no lo voy a mencionar, evidentemente. Y eso, pero encontré una técnica, bañarse en la madrugada y bañarse en la noche anterior. Porque si te bañas la noche anterior, no te tienes que bañar en la mañana. O al menos eso dice la lógica. Yo no sé, yo me bañé anoche como a la 1 de la mañana. Entonces, ¿para qué me voy a bañar hoy? No sé, no sé. Por eso les digo, si ustedes están riendo ahorita, pero cada uno se puede sentir o no representado por esta situación. Y al ustedes sentirse representados por esta situación, ustedes también tendrán sus otros métodos. Vamos a tratar y necesito que me ayuden a resolver mi problema. Porque la próxima vuelta, la tarea literalmente va a ser vamos a resolverles los problemas de su vida. Pero vamos a hacerlo con la estructura que vamos a ver hoy. Y una vez, poco a poco, resolvamos estos problemas, vamos a ir construyéndonos como una marca personal y una marca profesional. ¿Quién soy yo personalmente? ¿Quién es Joel Batista? ¿Y quién es Joel? ¿Quién es el X inserte cantidad N de cosas que Joel hace? Que como les digo, no me interesa mencionarles porque esto no es venir a pifiar nada, honestamente. Entonces, yo necesito reducir esto, pero sucede algo. Yo tengo que, cuando veo este problema, lo primero que hago yo en mi cabeza se genera un red flag automáticamente. No sé si se habrán dado cuenta que hoy en día todo es un red flag. Dice que toma agua con un termo, con un termo buva que tiene una marca Apple, red flag. Tiene dos celulares, uno del trabajo y uno personal, red flag. Le gusta usar corbatas de cosas del espacio, red flag. Hoy en día, si nos vamos a la lógica de las redes sociales, hoy en día casi que todo es un red flag. Pero un verdadero problema que nosotros tenemos en nuestra vida sí es un red flag. ¿Pero para quién? Para nosotros mismos, literalmente. No para nadie más. A nadie le importa con nosotros. Tal vez solamente a nuestra familia y a nuestros verdaderos amigos. Esas personas que nosotros vemos, y es una opinión ya muy personalísima, que no me importa que quede grabada, porque le he dicho muchas veces. Entonces, esas personas que nosotros conocemos en parking, que conocemos por ahí de la vida y que solamente aparecen cuando las cosas están cool y cuando las cosas están tan bien, eso no son frenes. Eso son conocidos. Eso no son amigos. Eso son personas que uno conoce en el camino de la vida. Los amigos son los que están para cuando la cosa se pone densa. Las familias, en la mayoría de los casos, son los que están cuando la cosa se pone densa. Y las personas que de verdad te quieren y te aprecian son las que te pueden ayudar a resolver esos problemas y esos pequeños red flags que tú tienes en tu propia vida. Entonces, como le dije, opinión personalísima. Hay formas de resolver el problema de Joel despertarse. Y ese, como le dije, este es un problema que yo tengo. Yo he pensado múltiples maneras. Y aquí es a donde vamos al primer método. Que yo también le llamo el método Dr. Strange. ¿Por qué yo le llamo el método Dr. Strange? A ver, si yo estoy tanteando cosas y yo estoy hablando directamente de Dr. Strange, ¿a qué les recuerda eso? ¿Qué más? ¿Qué hizo Dr. Strange en Infinity War? Buscar un universo donde ganaba. O sea, en cada universo, ver dónde ganaba. Él evaluó 14 mil millones de universos, o sea, de universos posibles para ver dónde se podía vencer a Thanos. ¿Y él qué dijo al final? No, relajado, tú inventas. No importa, no pasa nada. Esto no es un examen de Marvel. Aunque bueno, se podría. Todo es posible, es un multiverso. Eso va. Exacto. Pero si se van a las teorías de pelicómics o de otras personas, de muchos youtubers que en verdad me encantan. Habrían dos universos, uno que muría él y otro que muría Iron Man, pero el man como le dijo, yo no me quiero morir, internamente lo pensó. Y muérete tú. Muérete tú, Tony Stark. Pero bueno, ese es el método del tanteo. ¿Por qué? Porque tú vas tanteando soluciones y tú vas diciendo, hey, ¿sabes qué? Con el método del tanteo para resolver problemas, lo primero que yo voy a hacer es tratar de dormir más temprano. De acostarme más temprano. Vamos a decir, eso es algo que he intentado. Más. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre para resolver el problema en el que Joel tiene una gran diferencia de tiempo en el que se despierta y en el que está despertado? ¿Qué otra cosa se les ocurre que yo pude haber tanteado, o sea, por simple tanteo para resolver este problema? ¿Qué les pasa por la cabeza? Y no pasa nada. Pueden meterse con mi vida... Desconectarme de internet. Esa es buena, de hecho. Otra puede ser desconexión de medios digitales. Dejame un segundo, déjame ponerlo. A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué otra cosa yo puedo hacer para que ese tiempo cada vez sea menor? Es decir, que si antes estaba ubicado aquí, yo lo pueda reducir acá. Muy poco probable que lo lleve a cero. Es una restricción, por así decirlo, de dominio, o sea, una restricción como una asíntota. Si lo queremos ver de esa manera, literalmente es casi que imposible que uno se despierta y automáticamente vamos para el cuero de una vez. Marca. ¿Quién dijo miedo? A ver, es muy poco probable. Vamos a ser honestos. ¿Qué otra cosa yo puedo haber hecho en ese preciso momento para solucionar que esto sea menor? ¿Qué más se les ocurre? Estamos tanteando ideas y esto es un pensamiento colaborativo. Métanse y analicen mi vida y vean, o sea, analicen y júzguenme lo más que puedan en estos momentos. Tienen la libertad de juzgarme todo lo que quieran, criticarme y hacer todo. Porque al final se trata de esto, estar abierto a escuchar opiniones de otras personas para discernir qué es bueno y qué es malo. A ver, ¿qué se les ocurre hoy? En el momento se siente consciente de la situación de decir, esto que estoy haciendo es un pensamiento. Esto va a ir a cumplir el método. Entonces, te da cuenta como que, mira, ¿por qué te consigues lo que quieras? Ok, acabas de mencionar algo interesante. Un uso efectivo del tiempo. Usar efectivamente el tiempo. Uso efectivo del tiempo. Bien. ¿Qué otra? ¿Se les ocurre alguna más o lo dejamos hasta ahí? ¿Alguna otra más para poder ayudar a Joel y a una pobre alma que no sabe qué hacer con su vida? No, perdón, ese es un amigo. Bueno, yo también. ¿Qué más se les ocurre para ayudar a este pobre individuo que está ahí y no lo he presentado matemáticamente? ¿Cómo Joel puede deducir el tiempo en el que se despierta y el tiempo en el que está despertado al 100%? A ver, ¿qué otra cosa por tanteo? Simplemente pensemos para ver qué puede estar pasando. Enfoque por tareas, tú dirías. ¿Cómo es To-Do List? To-Do List. Enfoque en objetivos, ¿te parece? Enfocarse en objetivos del día. Bien, esta es una manera interesante. Hemos estanteado múltiples formas de analizar, de resolver un problema. Como yo les mencioné, ya vimos el primer método directamente. Este es un multiverso. Vamos a decir multiverso 616. Esto también es el multiverso. vamos a llamarlo 838. Y no voy a spoilear, pero este es el multiverso. 5, 4, 4, 5, 8. Eso sale en los cómics, pero no les voy a decir porque va a ser Insecret Wars. Bueno, ya les dije, bueno, soy malo guardando o creando, bueno, soy bueno creando teorías conspirativas. No tengo que, volviendo. Exacto, volviendo. Ey, acabamos de crear diferentes multiversos, pero ¿qué pasa? En esos multiversos puede haber, puede haber una incursión, una incursión, un choque. Vamos a ponerlo de esta manera. Tengo aquí el 8, 3, el 616. Tengo por acá, el 838. Y por acá tengo el 458. Y esto es un choque multiversal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo diferentes multiversos, o sea, diferentes opciones para yo resolver un problema o para yo analizar un problema que estoy teniendo y pues ninguna de esas me funciona y es como xdxd que hago ahora con mi vida xdxd. Nuevamente, xdxd. Pues tú comienzas directamente a tantear. Bueno, si mezclo la solución de este multiverso con la de este y después yo mezclo, pero esa no me sirve. Entonces, yo mezclo esta con la del otro, pero yo puedo mezclar esta con este, pero yo también puedo mezclar esta con la otra y después puedo mezclar esta con esta. Entonces, también si yo mezclo esta con esta, 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 y con esta, y con esta, y ole. Así muchas veces queda nuestra cabeza. Queda como el típico meme y así me siento ahorita como el típico meme del man que está como que... Así a veces se mueve nuestra cabeza. Esa es la forma en la que pensamos. Porque muchas veces pensamos por tanteo. Por tanteo e imagínense que cada una de estas propuestas fuese un multiverso totalmente diferente. Entonces, con el problema que yo les había planteado inicialmente, que era resolver el tiempo entre el que yo me despertaba y el que yo estaba despierto, o sea, en estado alerta, ready como el predi, listo, ready para el choque, no para chocarme con el auto porque eso no me conviene ahorita. Tengo que sacarle un choque y bueno, por plata no se preocupen que no hay. Sí, sí, esa es la menor preocupación que deben tener ustedes. Por plata no se preocupen pues que no hay. Así que es sencillo. Pero oye, no pasa nada. Así funciona nuestra mente sin darnos cuenta. Tenemos múltiples ideas para resolver un problema, pero no las unimos como un sistema. Al final, ¿qué es un sistema? Esta es una idea bastante interesante porque estamos hablando de sistemas colaborativos, pero estos sistemas colaborativos pueden ser dinámicos, pueden ser cambiantes, no necesariamente son estáticos. Yo les quiero hacer una pregunta ahorita. ¿Todos tenemos una mala costumbre que hemos mejorado nuestras vidas o seguimos, o directamente la seguimos haciendo? ¿En algún momento alguien ha tenido una mala costumbre? ¿Y ahora la tienen? Ah, bueno. ¿Pero alguno la mejoró? ¿Alguno la eliminó? Ey, algo, les voy a plantear una súper sencilla. Súper, súper, súper sencilla. ¿Cuántos de aquí comíamos o comemos con la boca abierta? Dos, tres personas. Ok. ¿Cuántos ahora seguimos comiendo con la boca abierta? Bueno, ya ninguno. Mejoramos. O una mejora. O eso, pues, nadie quiere decir que come con la boca abierta. No pasa nada. Igual nadie está viendo qué es lo que pasa para allá. Eso es lo cool. Pero bien, ¿qué pasa? Como los seres humanos somos seres de costumbres, nosotros tenemos que analizar eso como un sistema. Y los sistemas, cuando ya entramos a ver el pensamiento sistémico, que el pensamiento sistémico es, honestamente, si ustedes me preguntan, una de las formas más interesantes para analizar un problema. ¿Qué pasa? Ustedes ven las noticias hoy en día en cualquier noticiero, en cualquier parte del país y está llena de personas que solamente saben tirar ideas a lo loco. Ahí va eso. Yo creo que Panamá se soluciona abrazándonos entre todos y bajo el fuego en la madrugada y rezando 20 padres netos, 3 Ave María y después una invocación con un chivo y, bueno, tú ves un poco de atodancias que literalmente tú te quedas como que ¡Ah! Este man está abrazando como ñesques extraños o qué. O este tuvo una abducción alienígena. ¿Qué le pasó a este man o a esta man? Entonces, ¿qué pasa? Vivimos mucho de tantear soluciones y a veces no nos damos cuenta que los problemas que nos presentan en nuestra vida son mucho más complejos que esos. De hecho, los problemas son complejos por naturaleza propia. ¿Qué cambia? La percepción que tú puedas tener porque tú puedes percibir ok, no es lo mismo de ver mil dólares a alguien que pues le pediste presupongas este caso. Tú le pediste, estabas limpio y tenías que pagar una deuda grandísima por X o Y o Z de un motivo. Entonces, tú fuiste donde percibiste Víctor y le pediste plata prestada. Ya han pasado tres meses, lo bloqueaste por WhatsApp, lo bloqueaste en Instagram, lo bloqueaste en Twitter, lo bloqueaste en Tinder, lo bloqueaste en todas las... No, 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 no. Esto nace de un caso de la vida real que evidentemente no es mío. Es de un gran amigo que me reservo totalmente el nombre pero en el grupo de WhatsApp cuando lo estaba contando fue increíble el nivel de cronología y épica en la narración. Entonces, tú tienes un problema. ¿Cuál es la magnitud del problema de deberle mil dólares por ejemplo al profesor Víctor que te los prestó y él te está correteando y se aparece a la entrada del salón todos los días y paga lo que debe. Ey, mi plata. Ey, manda mi plata, loco. Mándalo así mismo. Mándalo mío. Mándalo mío si uno quiere que yo te mande lo tuyo. Habla claro que no es lo mismo un problema de esa magnitud a deberle únicamente por ejemplo 100 dólares. ¿Qué hay de diferencia entre estos dos problemas? Ustedes se preguntarán. Al final en ambos problemas tú debes dinero, tú debes plata. Hay 900 razones de diferencia. Pero al final depende de la percepción que tú le des a cada problema. Por ejemplo, para mí deber 100 dólares no es lo mismo que deber 1000 dólares porque tengo 900 menos preocupaciones para poder resolver ese problema. Entonces, el valor que uno le... No sé si les ha pasado este concepto de overthinking. O sea, de sobrepensar demasiado las cosas y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y tú te quedas como si fuera un loop. Como si hiciese un ciclo wild, un ciclo for, del que no puede salir o que hiciste la lógica súper mal como me ha pasado muchas veces y simplemente el ciclo se vuelve infinito y de la nada quemas a la computadora. Sucede. Por favor, por favor, no, 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 infinitos o bucles infinitos. Eso es overthinking. Al final, nuestro cerebro funciona como un circuito, como les comenté, funciona como una computadora. Entonces, ¿qué es ese sistema? Todos vemos y percibimos el mundo de diferentes maneras. Entonces, si percibimos el mundo de diferentes maneras, tenemos diferentes perspectivas con las que nosotros vamos a analizar las cosas. Y esa es tal vez la parte más interesante. Lo que para ti es un problema para mí tal vez no lo sea o yo tal vez no lo vea como un problema y eso varía y cambia de persona a persona directamente. Entonces, ¿qué es un sistema? Al final, es el conjunto de elementos, cosas que suceden y se dan en un tiempo, espacio y momento. Esa es una definición personalísima. Pueden buscar en internet y van a encontrar infinidad de definiciones de sistemas que eso lo vamos a ver de hecho más a fondo en el segundo lecture de esto la próxima semana. pero yo les quiero comentar por lo menos mi visión de lo que vendría siendo un sistema y los que ya vieron el semestre pasado pues probablemente estén hartos de verlo que vendría siendo el tema de entrada proceso salida y los podemos señalar en cajitas porque de hecho esta es la notación que se utiliza cajitas cajitas porque en la entrada entra algo vale la redundancia en el proceso sucede algo y en la salida sale algo y ustedes me dirán oh gran doctor obvio gracias por decirnos decirnos algo que era totalmente obvio la pregunta es que tu insertas en el a la entrada hay una consigna muy básica de sistemas que es garbage in garbage out si tu le ingresas basura a un sistema que tu te vas a encontrar a la salida basura hagamos la analogía de un de un tanque de basura bien vamos a decir que esto es un tanque de basura nosotros que tiramos usualmente los tanques de basura pero que es la basura residuos o de que muchas cosas por lo menos para mi cuando se gaste un piloto puede que eso sea basura habrá otra persona que pensará que eso es algún objeto de colección ustedes no sé si les ha pasado que coleccionan cosas extrañas yo colecciono cajetas cajetas de artículos de computadoras y de todas esas cosas y cosas que ni siquiera funcionan de los años 1600 es un hobby que tengo me encargo de limpiar ponerlas bonito es como un desestrés pero lo que para ti es basura para otra persona puede ser oro literalmente suena extraño y suena muy muy complejo de ver pero vámonos con el enfoque tradicional de decir que lo que se ingresa a un cartucho en un tanque de basura es basura aquí ingresa basura vamos a ponerlo de esa manera pero ¿qué pasa cuando tú al tanque de basura le quites el cartucho que hay dentro? ¿qué tú piensas que va a salir? lo mismo lo mismo que ingresaste va a salir basura entonces si nosotros tuviésemos que definir esto como un sistema ¿cuál sería el sistema? ¿cuál sería la entrada de esto? ¿cómo lo pudiésemos describir directamente? yo lo haría de la siguiente manera yo pondría el sistema tanque basura primero voy a darle nombre sistema tanque de basura porque a los sistemas tenemos que darles nombre y esa es una parte súper importante porque a veces no le damos nombre a los sistemas es como que tú no le pongas nombre a una variable y que simplemente le pongas A, B, C, D y después como que ¿qué era lo que era esa E? cuando tengo que calcular una tasa de interés compuesto de retorno de la inversión sobre el tiempo y se me olvidó que la E era donde yo almacenaba el nombre de la persona que estaba viendo el préstamo y ahora ya no sé así mismo como nosotros usamos nombres representativos para las variables que no son más que una abstracción de conceptos que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana y porque al final ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos programando? Resolvemos soluciones y problemas que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana esa para mí es la verdadera importancia de este curso en general que uno pueda comprender cómo piensa cómo piensa nuestra cabeza pero los sistemas también tenemos que llamarlos y vamos a llamarlos por su nombre este es el sistema tanque de basura ¿cuál es la entrada al sistema? es basura pero voy a ponerla con puntitos porque al final como les mencioné puntitos suspensivos todo esto depende de la persona que lo esté observando yo por ejemplo tú me dices nada que me llegaron unas piezas para terminar armar mi computadora que lleva años armándose y a veces se le hacen upgrades y todas estas cosas ya bueno ya las instalé bota las cajas bota las cajas manda 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 que acá yo las pulo yo las pongo bonitas y eso va para atrás para el librero que yo tengo bien bonito y le pongo el RGB porque si no tiene el RGB no sirve RGB significa más FPS por supuesto entonces eso por una parte en verdad lo cool de esta cámara es que aunque pasen estas cosas me sigue es muy muy brutal pero la entrada es la basura lo que yo considero como basura es que le ingreso al sistema después ¿cuál es el proceso? si lo queremos ver de esa manera almacenaje de basura almacenar basura y la salida del sistema ¿cuál es? pues botar la basura esto no es algo que nos toca hacer a cada día a diario incluso aquí en la universidad o cuando vamos a la cafetería ¿verdad? a nosotros hey y porfa si no lo están si no lo están haciendo ya porfa háganlo no dejemos nuestros lugares de trabajo los lugares donde estamos comiendo sucios porque al final esto nos pertenece a todos ni la cafetería ni los puestos por eso es que es muy importante incluso hasta borrar los tableros cuando se termina un curso o un lecture o lo que sea porque esto nos pertenece a todos pero ya sea un comentario totalmente aparte el pensamiento sistémico ¿qué nos permite ver? la causa raíz y esa es para mí la parte más importante causa raíz que después que después vamos a ver la relación entre casualidad y causalidad no se preocupen que eso lo vamos a ver más adelante y tú ustedes dirán y esto cómo me ayuda a resolver mis problemas de mi vida brother estoy limpio estoy harto estoy cansado de escucharte filosofando y divagando y sacando ejemplos de vaya a saber dónde ayúdame a resolver mi vida eso es lo que yo quiero y está cool y está cool porque todos tenemos nuestras propias prioridades todo el mundo es una esfera al final es una esfera y quedó bonita ya quedó más bonita que yo que no es que yo es que bueno yo soy más feo que un poste de luz así que no se preocupen y eso no pasa y ¿saben qué? soy el poste el poste de luz más más bonito dentro de los postes de luz feo autoestima papá autoestima bien baja pero autoestima bien ¿qué sucede? cuando uno analiza el mundo con el pensamiento sistémico uno si yo les digo cuántas cuántas aristas vamos a ver un par de figuras geométricas ¿cuántas aristas hay en un cuadrado? ¿cuántas aristas hay en ese cuadrado? ¿cuántas aristas? ¿cuántas aristas? ¿cuántas aristas? en efecto aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra acá hay otra ahora vamos con otra figura geométrica un poquito más conocida por todos déjenme se va a dar el triángulo ahí ¿cuántas aristas hay en un triángulo? ¿cuántas abrían? sí abrían tres aristas en efecto la que está por acá esta que está por acá y esta que está por acá usualmente las medimos con ángulos pero ¿cuántas aristas hay en una esfera? esa es una pregunta interesante ¿cuántas aristas hay en esta esfera? porque ustedes no pueden observar un punto en el que cambia directamente la orientación de la línea de la figura geométrica entonces hay n aristas y cuando digo n es infinito al final cuando vemos el pensamiento sistémico estamos analizando el mundo como una esfera y analizando sus infinitas aristas porque cada una de estas aristas puede representar la solución y el origen directamente a un problema entonces cuando tú analizas la causa raíz o sea ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que es? que nos genera un problema o lo que hace que nosotros tengamos un problema ya sea en nuestras vidas ya sea en cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo o en cada una de las cosas que están sucediendo directamente para nosotros tal vez se convierte en lo más importante ver todos y cada una de estas cosas que se están presentando pero yo les puedo hacer vamos a hacer un análisis de causa raíz con un pensamiento sistémico un pensamiento sistémico no es más que la aplicación de entrada proceso salida a ver sigamos con el ejemplo que habíamos visto inicialmente Joel tiene un problema que demora mucho tiempo entre que se despierta y en el que está despertado al 100% vamos a ya analizamos en el método de los multiversos o en el método Doctor Strange o en el método del tanteo que ojo aplica y funciona muchísimo para nuestra vida cotidiana porque seamos honestos al final uno va haciendo pequeños ajustes sin darse cuenta pero una manera interesante de hacer esos ajustes y que no nos cueste algo llamado el costo de oportunidad o no sé si lo habrán escuchado el término anteriormente el FOMO el Fear of Missing Out se lo voy a voy a ponerlo por acá FOMO se podría llamar en inglés como el Fear of Missing Out o es el miedo a perderse una vaina para ponerlo más sencillo miedo a perderse algo no se preocupe miedo a perderse de algo de algo ¿qué pasa? o resolver un problema no necesariamente depende 100% de nosotros por ejemplo en este tema yo tengo que considerar muchas cosas que me pueden pasar puede ser que mi familia mi papá en un determinado momento me diga Joel párate que te he dicho que me ayude con esto y yo esté en ese proceso de despertación haciendo la despertación para estar despertado directamente entonces hay elementos que yo tengo por así decirlo es como ¿para qué mi papá que yo le ayude? tengo el FOMO el Fear of Missing Out o vamos al mejor ejemplo posible ¿cuántas personas aquí no se han bajado TikTok y han comenzado a ver TikTok porque otras personas le estaban mandando TikTok nadie bueno unas dos dos tres personas y está cool ¿por qué pasó eso? porque tú tenías el miedo a perderte formar parte de esa nueva revolución o esas nuevas tendencias el FOMO el Fear of Missing Out en nuestra mente los marqueteros lo que hacen indirectamente es jugar con el FOMO o el Fear of Missing Out el miedo el miedo a perdértela ¿por qué muchas personas entramos a la universidad? muchas personas no sabíamos para qué estábamos entrando a la universidad pero teníamos FOMO teníamos Fear of Missing Out teníamos miedo a perdérnosla después en el camino puede que hayamos o no encontrado el verdadero origen o la verdadera causa raíz de por qué estamos en la universidad porque contribuye a nuestro proceso formativo porque nos abre puertas porque nos ayuda a formar una estructura lógica mentalmente porque nos da bases con todos los grises los blancos los negros virtudes y defectos porque como ya estamos claros aquí nada es perfecto así que por esa parte pues no se preocupen entonces el FOMO el miedo a perderse algo es algo que está presente siempre en nuestras vidas y que es parte del pensamiento sistémico ¿por qué? cuando yo ingreso algo a un sistema no solamente ingreso una sola variable ingreso múltiples variables y lo podemos ver matemáticamente porque la idea es agilizar nuestras mentes usando la ciencia y usando las condiciones matemáticas que tenemos en ese sentido en la entrada yo voy a tener la variable A0 voy a tener la variable A1 voy a tener la variable A2 voy a tener la variable A3 ey ¿cuáles son? ¿qué son? resultó el FOMO si yo no lo considero un miedo ahora sí es un miedo si no consideras algo un miedo aún así si no lo consideras un miedo pero de base es un miedo al final es tu perspectiva es la forma en la que tú analizas el mundo tú analizas que eso para ti no es un miedo pero aún así es como una intriga el what if ¿qué pasaría si? no sé si les ha pasado que muchas veces sus amigos les han dicho lléguense para tal lado que vamos a comer vamos a hacer cualquier otra cosa no vamos obviamente no se entra en detalles y ustedes dicen que cha tengo parcial mañana tengo que terminar esto cha tú sabes el COVID cha tú sabes estoy limpio pero igual me voy a llegar ¿por qué lo hicimos? porque teníamos miedo a perdernos el parking porque teníamos miedo a perdernos la situación que se estaba dando y cuando tú analizas los problemas de manera sistémica esa es una de las variables que tú te das que tú encuentras en tu entrada del sistema esa puede ser la variable inicial yo por y les voy a hablar ahora de mi caso directamente que es el caso que les mencioné el tiempo en que me despierto y el tiempo en que estoy despertado en estado alerta mi variable inicial es que como yo les mencioné existen pastillas que dejan lo que se llama un sueño de rezago me toca tomar pastillas por una condición de epilepsia que yo tengo no pasa nada me deja cierto nivel de rezago de sueño una vez yo me despierto entonces esa es una variable inicial la otra variable inicial ¿cuál es? que yo me acuesto demasiado tarde ustedes podrán dar cuenta que me pueden escribir casi que a cualquier hora y probablemente por whatsapp les responda inmediatamente porque tengo lo que estoy haciendo lo que estoy trabajando y en el otro lado tengo una pestaña whatsapp y en el otro lado tengo una pestaña slack por cualquier cosa del trabajo entonces esa es otra variable que ingresa al sistema ya vamos viendo como todo va tomando más sentido ¿qué intento yo? tratar de acostarme más temprano esa es una realidad ese es un problema que causa y ocasiona algo entonces por ejemplo el tiempo el tiempo es un recurso muy preciado pero infravalorado si no nos damos cuenta ¿cuántos de aquí ustedes sienten que valoran su tiempo? honestamente ¿para ustedes ustedes valoran y sienten que su tiempo tiene valor? ¿o sienten que el tiempo de ustedes ahorita en estos momentos no vale nada? yo les voy a ser honestos y comienzo yo para mí en estos momentos siento que mi tiempo no vale nada dímelo ¿nos pasa? sí, sí soy nos pasa nos pasa y ¿sabes qué? todo está bien todo está bien porque la idea es que poco a poco encontremos el valor al tiempo pero una forma de hacerlo es resolver ese problema que mentalmente tenemos acá vamos a ver un problema no le damos valor a nuestro tiempo no le damos valor a todas y a cada una de las cosas que nosotros hacemos esa es otra variable que ingresa al sistema esa voy a llamarla A2 y la última variable que quiero ingresar al sistema ¿cuál es? comer tarde yo como demasiado tarde yo seno casi a las 3 de la mañana en la mayoría de los casos no me pregunten bueno eso tiene su historia y no viene al caso evidentemente entonces esa otra entrada al sistema ¿qué pasa? ahora quitemos todo esto del proceso y dejémoslo con un pensamiento sistémico bien ya tengo las diferentes razones por las cuales probablemente yo demore mucho tiempo entre despertarme y estar despierto y estar despertado que son como les comenté dos cosas diferentes ahora la verdadera pregunta que surge y tú te haces dizque ok si ya conozco qué es lo que está pasando o sea las causas raíz la causa que puede originar o no algo vamos a comenzar a descartar porque en un sistema tú puedes poner n cantidad de variables no sé si les ha pasado que cuando están programando uno empieza a declarar variable y ahí va eso y ahí va eso y ahí va eso y después uno se da cuenta hermano pero para que yo declaré tantas variables si esto no me sirve para nada después hombre vos darte eso deja nada más dos o tres que son las con las que vamos a trabajar vamos a optimizar el código verdad bueno ahora vamos a optimizar la manera en la que pensamos para que después eso lo podamos plasmar en código para que después eso lo podamos plasmar en soluciones a la vida cotidiana ok una cosa que yo no puedo descartar jamás es el hecho de las medicinas tenemos que darle check a eso eso es algo que siempre se va a mantener es una causa raíz una causa que yo puedo desechar el tema de comer tarde yo puedo desechar eso como volviendo haciendo el intento de comer más temprano qué cosas yo puedo qué pasa entonces ya veo que mi sistema no va a ser de tres variables de cuatro variables de entrada sino que ahora únicamente va a tener tres variables de entrada son cosas que en estos momentos no puedo obviar en estos momentos porque eso esto es dinámico vamos a ver que esto es un sistema dinámico porque este mismo análisis cambia y qué quiere decir la palabra dinámico que cambia en función del tiempo o sea el análisis que estamos haciendo ahorita probablemente no sea el mismo análisis que estemos haciendo dentro de tres cuatro cinco seis meses o la cantidad de tiempo que sea en nuestras vidas entonces hay una parte importante qué va a suceder en el proceso en el proceso yo voy a analizar cada una de las variables a sub cero a sub uno a y a dos entonces el proceso va vamos a a ponderar y vamos a darnos cuenta cuáles son las verdaderamente importantes por ejemplo a sub cero yo no como les dije yo no puedo hacer nada con ella tengo que trabajarla por una condición y y cómo puedo curar mi condición pues por el momento si existen cirugías para eso pero son tienen cierto nivel de riesgo no sé no soy especialista en ese tema no lo he explorado honestamente que si puedo regular qué valor le habíamos que habíamos dicho que era a uno por ejemplo el tema de acostarse bastante tarde vamos a suponer que a uno era acostarse bastante tarde eso yo puedo en el proceso yo voy a organizar las variables el otro era pues que yo no me desconectaba de los medios digitales entonces yo puedo reorganizar el orden en el que están expresadas las variables eso es lo que sucede en el proceso es decir que mi orden de prioridades ahora va a cambiar pero va a cambiar sabiendo cuáles fueron las causas raíces originalmente es decir que a sub cero ya no va a ser siempre va a ser la principal pero ahora a sub dos que es desconectarse un poquito más más temprano que sería lo contrario va a ser más importante y a sub uno pues va a pasar de último entonces cuál es la salida que yo voy a tener fácil lo contrario al problema que yo tenía inicialmente si mi entrada es tiempo lento de despertarse cuál sería mi salida si estoy usando para resolver un problema mi salida sería mejora en el tiempo en el tiempo de despertarse y fíjense que esto no es no es nada así como quien dice rocket science no es que estoy ciencia de cohete no es que estoy construyendo el nuevo starship no es que vamos a convertir bueno si nos vamos a convertir en una especie interplanetaria por supuesto con nuestro amos y señores de los mosques todos lo pueden en los mosques me fortalece y me da fuerza y energía todos los días por supuesto todos podemos estar de acuerdo en eso y no es que todos podemos estar de acuerdo que tenemos que estar de acuerdo no lo digo yo lo dice en los mosques capítulo 4 versículo del 14 al del 4 al 20 para los que tomaron el chiste espero que les haya dado visa no estoy molestando evidentemente esta es una visión de resolver un problema de manera sistémica con un pensamiento sistémico ahora en que se diferencia es la verdadera pregunta de tantear cosas versus hacerlo de esta manera al final toda nuestra vida es un sistema y claro al sistema uno puede ingresarle lo que sea puede ingresarle basura pero si yo le ingreso basura lo que yo voy a obtener es basura pueden pasar cosas dentro de este proceso ojo puede que yo venga y diga hey espérate pero esta basura que tú me estás ingresando voy a reorganizarla el mejor ejemplo es reciclaje que pasa cuando uno recicla cosas o uno simplemente bota la basura así mismo como va hay otras personas que en muchos casos a menos que separemos porque es lo que se debe hacer separar los plásticos los vidrios y todas estas cosas separarlos directamente en ese sentido para que sea de una forma diferente pues y el reciclaje sea más sencillo pero si yo aviento todo eso al tanque basura después habrá otra después habrá otra persona o una empresa que dirá pero espérate tu basura es mi negocio entonces voy a sentarme voy a separar cada una de las cosas que tú botaste y voy a convertirlas en oro voy a convertirlas en plata voy a convertirlas en dinero entonces ¿qué ingresaste tú? ¿cuál fue tu entrada? lo que tú considerabas como basura ¿qué pasó en el proceso? una persona separó y disgregó diferentes elementos los plásticos los puso en un lado los vidrios los puso en otro los cartones en otro ¿y cuál fue la salida? que al final tú botaste algo hermano que para otra persona fue plata plata esa es una manera de pensar sistémicamente porque ¿qué sucede? muchas veces nosotros analizamos las cosas por encima y les digo nosotros porque a todos nos pasa ¿y saben qué? no hay ningún problema está cool de hecho así es que así es que muchas veces así es que nos criaron así es que nosotros hemos crecido a lo largo del tiempo pero conforme nuestra mente va madurando el pensamiento sistémico deja de ser pensamiento sistémico y se convierte en algo que probablemente hayamos escuchado mucho que es lo que todos tratamos de tener cada día y al final ¿qué es ese logro infinito que es el pensamiento crítico? y ustedes me dirán esto de pensamiento crítico como por qué ¿a cuántas personas se les hace muy sencillo memorizar cosas? a ti se te hace muy sencillo memorizar cosas ok ¿y qué haces cuando memorizas algo específicamente? simplemente lo como quien dice lo dices y pues ya te quedó en la memoria te acuerdas y te acuerdas textualmente de lo que dice o parafraseas claro diferentes formas de recordar o memorizar cosas ahora ¿cómo tú vas evolucionando eso? ¿cómo tú formas tu criterio? ¿cómo tú formas tu propia opinión? si yo te digo si yo te digo el tema este del reciclaje para darte un caso de que tú botas la basura otra persona se encarga de separarla en diferentes tipos de desechos no pasa nada y pues stonks profit para la otra persona ¿cómo tú formarías tu criterio? es la pregunta importante y ojo no la tienes que responder tranquilo es para pensar el tema de todo esto es la formación del criterio pero ¿de dónde nace esto directamente? del análisis de un problema yo les planteé mi problema que tengo ahorita en este preciso momento que es ya lo y ya lo he dicho muchas veces que pues el tiempo que transcurre entre que despierto y estoy despierto y yo despertado es 35 minutos ¿cuál es mi objetivo? y ahí es donde entran de hecho los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos los 10 hábitos de los universitarios altamente efectivos o los adultos efectivos como le quieran poner uno tiene que poner primero lo primero y saber hacia dónde va uno tiene que saber hacia dónde qué es lo que quiere lograr ojo seamos totalmente honestos no siempre sabemos hacia dónde queremos ir no siempre lo sabemos ustedes me preguntan ahorita no lo sé muchas personas verán que estoy aquí estoy moviéndome y hablando con toda la confianza del mundo pero internamente todos somos seres humanos seamos honestos no nos llamemos engaños somos seres humanos y al ser seres humanos pues directamente estamos sujetos a pensar a ver las cosas desde otra perspectiva a pensar como quien dice diferente y cada uno tener su propia opinión pero aquí es donde entra tal vez la parte más densa de todo esto que es para mí cuál es mi objetivo cuál es mi propósito de vida que una vez yo lo logre encontrar yo puedo mostrarme a los demás en los redes sociales y no mostrar una imagen o una figura así como los influencers que hola como muchas personas me han preguntado y nadie te pregunta un carajo así que no digas como muchas personas me han preguntado yo vengo hoy a decirles lo que yo hago en mi rutina de todos los días hermano hermana nadie te preguntó lo que estás haciendo generar contenido deja eso deja la partería de eso se trata si ustedes me preguntan poco a poco de ir analizando las cosas de manera sistémica ahora mis objetivos pueden ser totalmente diferentes a los tuyos y están bien siempre y cuando no les da daño a nadie más en el proceso y el fin no necesariamente justifica los medios eso lo podemos ver más adelante para poder ir entendiendo esto pero tú para resolver y entender un problema directamente tú tienes que irte como quien dice a la clave y cuál es esa clave vamos a ser honestos saber cuál es el objetivo o cuál es el problema que tú vas a resolver que de hecho lo planteé inicialmente yo quiero deducir vamos a llamarlo esto lo vamos a llamar el delta T el delta T el delta DT despertarse DT es decir la diferencia de tiempo entre el que estoy despertado y el que estoy despierto ese es el objetivo o sea el fin la meta última que yo tengo con todo esto ahora encontrar ese análisis y encontrar esta palabrita y esto que pareciese como tan sencillo y tan por encimita y es como que espérate que es lo que estás inventando eso lo sabe cualquiera esto es básico ese análisis es tal vez el más complejo que nosotros vamos a ver en nuestras vidas y el que nosotros vamos a poder entender porque no existe una receta mágica para obtener esa meta esa meta quien la define la define uno mismo uno mismo pone los tiempos uno mismo analiza el entorno hace un análisis de posibles escenarios hace un análisis de incertidumbre el porqué creo que les comenté que el peor miedo no es a la muerte sino a la incertidumbre todos tenemos miedo de que cuando hagamos cambios y cuando resolvamos problemas en nuestras vidas el problema es la resolución la respuesta a nuestro problema se vuelva mejor se vuelva peor la medicina se vuelve peor que la enfermedad si lo queremos ver de esa manera y si no se si a algunos de ustedes les ha pasado que han tenido que ser atendidos por una dermatóloga o un dermatólogo por temas de acné no se si les ha sucedido a algunos de ustedes por temas de acné ok les ha sucedido verdad les llegaron a mandar el tratamiento de las pastillas de isotrotenina isoface racután y todas estas cosas o solo fue a través de cremitas ok no pasa nada yo por ejemplo ahorita estoy en un tratamiento de pastillas para el acné que como verán pues sobra bastante por acá en estos lares esas cosas yo tengo un objetivo que eventualmente es no tener acné porque estoy ya tengo 25 años como que ya yo ya parece chiquillo con tanta espinilla en la cara y ya yo no puedo venderme ya no venderme sino no voy a mostrarme como algo que no soy yo no soy un chiquillo evidentemente ya no está viendo esta panza que yo cargo encima ya parezco un piedrero por ahí pero bueno eso es otro aspecto y con el respeto que tienen se merecen todos los piedreros directamente pero eso es otro eso es otro tema estructuralmente yo ahorita estoy tomando y es donde viene el tema de si esto de verdad lo hago cual es la respuesta o el resultado que yo voy a tener ahorita el tratamiento de la isotrotenina o el isoface o la marca que ustedes quieran poner que es lo que hace pues directamente hace que me reseque por completo mi cuerpo empiece a tramboliquear ahí todo loco y otras múltiples cosas que por favor nunca lean el papel que viene con los medicamentos o cualquiera de esas cosas si se ponen a leer esos papeles no se van a tomar ni un atilenol nunca en la vida porque todo hay un riesgo ahora la pregunta es ¿estoy yo dispuesto a asumir ese riesgo en cambio de un beneficio para mí y un beneficio para mi vida? y un beneficio para lo que yo considero que es un problema ese es el análisis de escenarios eso lo vamos a ver no se preocupen ya les he quitado bastante tiempo eso es todo lo que tenía preparado para el lecture 1 el día de hoy vamos a querer el análisis de problemas en la próxima sesión ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ahondar mucho más en el pensamiento sistémico pero para que tengan una idea vamos a ver la relación que existe entre cómo encontrar la causa o raíz de un problema y cómo convertirlo en un sistema dinámico es decir que es un sistema que vaya en función del tiempo no se preocupen no les quito más tiempo y nos vemos en la próxima sesión de verdad cuídense mucho muchas gracias por aguantarme todo este tiempo de verdad nos vemos